El Ente de Turismo de Tucumán lanzó la temporada de verano 2025 en el patio de atrás de esta hermosa casa, donde se reunieron además representantes de delegaciones comunales y de entendencias de toda la provincia. Esto creo que el principal objetivo es el poder mostrar a cada uno de los visitantes y a los mismos tucumanos todo lo que Tucumán tiene para ofrecerlo. Una muestra clara está en estos 26 municipios y comunas que están alrededor de este patio mostrando cada una de las ofertas que tienen para este verano, cada uno de los rincones que los tucumanos y los turistas tenemos para descubrir. ¿A quién vamos a buscar para este verano? ¿Para el verano tucumano en los valles, el verano tucumano en el Cadillal, en Escava? ¿A quién vamos a buscar? Vamos a buscar a que cada uno venga y viva lo auténtico de cada lugar. Vamos a buscar a los turistas de toda la región, el turismo de cercanía. Vamos a buscar a todo argentino que dé la vuelta por el norte. Está más que comprobado en base a todas las estadísticas que viene habiendo que el norte argentino va a ser el lugar elegido por los argentinos. Así que nos estamos preparando para ir a cada uno de los destinos que tenemos en Tucumán, a cada una de esas comunas y municipios en el cual va a haber alguien para recibirte.